No tienes que darme ninguna explicación Este caso ya no tiene solución Aunque llores implorando mi perdón Hasta aquí llegó tu juego, la novela terminó Sería mentira si te digo que no duele Pero es tu culpa, ya lo pagarás con crecer El que a hierro mata, de lo mismo muere Te deseo el peor castigo, la que te trajo que te lleve Solamente da la media vuelta y no mires atrás Porque tan solo desprecio de mi parte encontrarás Márchate, no quiero nada Márchate, porque perdiste todo por nada Nuestra historia está acabada Ya no hay vuelta atrás Márchate, no quiero nada Márchate, tu traición me partió el alma Yo que tanto te adoraba Que te perdone Dios Márchate, acabaste con mi amor Solamente da la media vuelta y no mires atrás Márchate, porque tan solo desprecio de mi parte encontrarás Márchate, no quiero nada Márchate, porque perdiste todo por nada Márchate, nuestra historia está acabada Márchate, nuestra historia está acabada Ya no hay vuelta atrás Márchate, no quiero nada Márchate, tu traición me partió el alma Yo que tanto te adoraba Que te perdone Dios Márchate, acabaste con mi amor Música